El Humboldt de la Asociación Atletica Argentinos Juniors comienza en 3, 2, 1. El Humboldt de la Asociación Atletica Argentinos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Se transmiten en vivo? Sí, sí. Nosotros también. Pero estamos acá con la Wi-Fi. ¿Qué pasó? ¡Ah! Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.